Hace un temita por hoy que grabamos hace poco tiempo Bueno, grabamos mucho, ¿verdad? Y se volvió tendencia con el culpo Se llama La Troquita Queremos que todo mundo le baile sabroso Y es el récito 2021 De La Troquita Se baila bonito, se baila bonito Tengo una troca bien Me quiso en la charla Cuando yo ponía un baile Las chicas suben solas como novia güey Chiquita de tacones que sube una güey Te pegamos bien las pones Y rom, y rom, 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 rom Se raca mi troquita Por rumbo a Houston a ver una nalguita Y rom, 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 no se raca mi troquita Tirando aceite pasando la garita Y rom, 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 no se raca mi troquita Por rumbo a Houston a ver una nalguita Y rom, 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 no se raca mi troquita Tirando aceite pasando la garita Voy en mi troca dieta, pintando una carola Ustedes ven un chonco, llevo una mamalona Como me doy una honda, me tiran los soquetes Pero si la jalamos, le abrimos los soquetes Y rum, y rum, 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 rum No se raca ni troquita Por Rupa Houston a ver unas nalguitas Y rum, 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 no se raca ni troquita Tirando aceite, pasando la garita Y rum, 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 no se raca ni troquita Por Rupa Houston a ver unas nalguitas Y rum, 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 no se raca ni troquita Tirando aceite, pasando la garita Un, dos, tres, cuatro Y eso es un saborcito Vamos, Junior ¡Ella! ¡Unto! ¡Otra vez! ¡Unto! 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 ¡ Y se baila pasito pa'lante, pasito pa'cá Rom, 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 rom Cerra acá mi troquita Con Rumba Houston a ver una nalguita Rom, 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 cerra acá mi troquita Tirando aceite, pasando la ganita Rom, 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 cerra acá mi troquita Con Rumba Houston a ver una nalguita Rom, 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 cerra acá mi troquita Tirando aceite, pasando la ganita Amigas, amigos, señoras y señores Nosotros ya nos vamos, muchísimas gracias